El mejor de los hechos Deseo el mejor de los hechos Y adelante Señores Quiero decirles que Voy a poner todo de mi para Para que las cosas no vayan bien Tenemos Tenemos la La tranquilidad De saber que nos podemos levantar todas las mañanas Y poder dar a la selección argentina Lo que la selección argentina se merece Y que trabajaremos todos los días Para que la Argentina tenga una selección Cada día mejor Se tiene que jugar desde uno nace Esto no ha cambiado No ha cambiado desde que lo dije Lo vi en carne propia Y mañana saldremos a jugar En el estadio Hernando Siles de La Paz El equipo albiceleste Escribiría una de las páginas Más oscuras de los últimos 100 años Diego Armando Magadona Tomaría la dirección técnica De la selección de Argentina El equipo argentino era candidato Para ganar el Mundial de Sudáfrica 2010 Ante una Bolivia débil y humilde Dirigida por Edwin Platini Sánchez Como en los tiempos del Coliseo Romano Cuando los cristianos eran arrojados a los leones Para ser devorados Fue tal el pesimismo de la afición boliviana Que todos fueron al estadio A ver a Diego Armando Magadona Y a toda su constelación de superestrellas Del fútbol mundial Tales nombres como Juan Pablo Carrizo Javier Sanetti Martín de Michelis Maxi Rodríguez Emiliano Papa Fernando Lago Lucho González Javier Macherano Martín Palermo Ángel Di María Carlos Deves Sergio El Cunagüero Y el ganador del Balón de Oro Y máximo jugador del mundo Lionel Messi Desde el más optimista Hasta el más pesimista Anticipaba una victoria de Argentina Hacia Bolivia Pero ese día El primero de abril del 2009 Algo ocurrió Y un hecho histórico sucedió Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! Señor Martín Pazquenza El pleno de troncillo, nuestro nuevo, nuestro sol, el deseo ¡Sí, sí, sí, sí! Y ya comenzó Aquí juegan Bolivia y Argentina Nuevísima jornada ¡Vale ante el cuadro argentino! Se enreda un poco el Nacho García que la revienta fuerte buscando a sus hombres en ataque Este mucho González, pues, ¿tame planes, por los dos? Aquí viene la tensión del conjunto nacional, la juega de Bibi, va a llegar por línea final, sento al área, y el balón es del conjunto nacional todavía, salida argentina, atención, viene con Messi, pivoteó inmediatamente para su compañero Carlos Cévez, está llegando Camito Cévez, la tiene cerca, combinándose con Zarendi, está habitado Messi, que eso fue su exterior, se viene la punta de tensión, aquí está lo que Messi, con lo que querían verlo en primer plano, viene Messi, sale bien el conjunto nacional que se defiende bien. A los 11 minutos de juego, Marcelo Martins hizo el primer gol, aprovechando un balón suelto en el área albiceleste. Gol, 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 gol 3-0, lo hizo Marcelito Martínez. Bolivia, 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 Bolivia. El rebate al arco, el balón. El adivito rico, señoras y señores. En ese paro, Bolivia está atentando el arco de Carrizo cuando viene Bolivia. Seguirte de esa tuya para Messi. El gol. Con Pablo Lodearia, señoras y señores. Hacía la base de Inelso Flavento. Leonel Messi, pero con una calidad notable. Señoras y señores, salvo el pollo. Una combinación de Carco e Kers y de Messi. Iba a tener una jugada pero notable en el Messi. Los dedos de Arias dijeron que no. Para otro jugador Boliviano. Viene para Cantillo Rubino. Lento partido, el cual estamos siguiendo. Aquí viene de Cantillo. Dejo para el Nacho. En el minuto 24, un remate de larga distancia de Luis González, que no supo atajar el pollo Arias. Ahí está, solito, el de Nergues y el de Azevis, que aparecía por ese sector. No llegó el pase, ahora Gato Rubino. La tiene Gatti, se durmió demasiado. Le quedó mucho González. Te va a pegar al arco. Gol. Gol. Argetino. Una jugada. 1-1. Claude Maradona acaba de empatar a Argentina. Lo hizo Lucho González. Tiene atención que cambia la campina. Seguirá, se sugerirá, 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 se sugerirá. Tiro bien por el pollo, la tira y los cintos al área. Conto Caruso, atención, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá. Se acaba el ganador, se va a quedar penales. El gol de la Fuerza, sí, señor, total para Bolivia, cayó la ruta en el área. Hay tiro, penal por el conjunto, nacional, la gente, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá. Se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá, se sugerirá. El árbol. En los 33 minutos, Joaquín Botero, desde los 12 pasos, cobraría la pena máxima, para el segundo duano. Los chaleones con la verde. Se vive el chacal. En el punto de los rupinos, damas y caballeros. A 11 pasos en la cabeza. Se viene Joaquín Botero. La gente que mira ansiedad para que se entre. Se viene Joaquín. Gol. 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 De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia. Al final del primer tiempo, Alex Dardosa transformó en gol con un preciso cabezazo. Aquí hay tiro libre para la Argentina. Atención. Tiro libre va por arriba. Están por varias 44 minutos, señoras y señores. El agente. Aquí está Joaquín. Se vio demasiado, señoras y señores. Y el primer escenario Marcelo Mandel, en el centro por arriba. Acusar que está, que está, que está, que está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La jugada de Joaquín Botero, con qué paciencia señoras y señores, la jugada nace en el Pueblo Arias, por eso, que gozaba el ataque de la traición, gran paso para Joaquín Botero que gana la espalda, Alegriano Papa, nega el ir a final, el gol perfecto, como aguanta la pelotita mini besta, hasta que llegue, de cabeza Alexa Rosa, está ganando Bolivia 3 a 1, vámonos a la pausa señoras y señores, está ganando Bolivia en el tiempo de los sueños boliviano en el Hernando Siles, Bolivia 3 Argentina 1 Bolivia presionó desde el pitazo inicial con un juego veloz, Argentina no fue ni la sombra del gran equipo con fama y prestigio, Maradona sufrió su primera derrota como seleccionador de la Argentina, dejando una cicatriz en el propio Messi, Bolivia no paró de presionarle, Bolivia ya no tuvo piedad en el resto del partido, y en el segundo tiempo Bolivia y el mundo, serían testigos de una paliza histórica, en el minuto 56, Joaquín Botero empujó de cabeza en la puerta del arco para el cuarto de la tarde Salida boliviana, juega, linda tensión, venga de otro, y es que pasa que la casa de Lico, estaría tomando en el centro, Joaquín con el cuarto, a ver el centro viene, aquí está Joaquín, y gol, gol. Gol. Sí, 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 sí. De Bolivia, de Bolivia, de Bolivia, de Bolivia. Que gran mérito de Licova. Entrea en el brise, el brise, un estero para Martinsa. Joaquín Botero de cabeza, segundo en su cuenta, cuarto de Bolivia. Bolivia golea Argentina 4 a 1 Lo hizo, lo hizo, lo hizo el chaque al Botero El centro es perfecto, es un pase a la cabeza de Botero Y Botero como no puede cabecear de otra forma Porque tiene la marca encima Frentea al palo más lejano de Carrizo Y ahí convierte 4 a 1 4 a 1 está el partido y va Bolivia por más Al minuto 66 Joaquín Botero Completaría su triplete humillando a la Argentina ¡Gracias Borrios por estos hombres! ¡Es sólido para Canso Corrido! ¡Dajó el presidente de su favor que le estamos! ¡Es sólido para Canso Corrido! ¡No, no, 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 no! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡Está todo ese partido! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De Bolivia, de Bolivia! ¡De Bolivia! ¡Eso está vigilado! ¡La candidatura de los temas! Todo tan fácil le resulta a Bolivia, catástrofe es esto, 5 a 1 está ganando Bolivia, impensado el resultado, más allá de la altura, más allá de los inconvenientes, este resultado, me lo estaré soñando. Este fue el último gol de uno de los mejores futbolistas y máximos goleadores de la selección boliviana de fútbol, fue el último partido vistiendo a la verde con 20 goles a su favor. Joaquín Botero Vaca, el mejor número 9 de la selección boliviana de fútbol. Y como la gente está corriendo en nombre de Joaquín Botero, impresionante señoras y señores. Al minuto 87, Diego Rico convertiría el último gol. Atención que viene con punto nacional. Una tiene Martins, levantó el centro Marcelo, le quedó a Joaquín. Esta voz cerizo, la tiene el Chacal. El premate al arco, qué corazón. ¡Gol! ¡Divin lo hizo! ¡Gol! 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 Lame laesse. ¡Gol! 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 Argentina fue humillado y masacrado por Bolivia, en un partido histórico, la peor debacle en toda su historia por las eliminatorias mundialistas, a pesar de una cantidad de super estrellas, cayeron 6 a 1 ante Bolivia, ante el pesimismo y la falta de apoyo de la afición boliviana, la verde pudo darle al país, un momento de alegría, donde Bolivia pasaría del infierno a la gloria, haciendo respetar su localidad con un buen fútbol, y no por temas de la altura, el tiempo pasa, pero nadie olvidará jamás, el capítulo mas oscuro en la vida de Messi y Maradona, en el Estadio Mernando Siles de La Paz. Eliminatoria para el Mundial de Sudáfrica, le fue muy pero muy mal a la Argentina frente a Bolivia, Guillermo Poggi, buenas tardes. ¿Qué tal José? Buenas tardes, una derrota histórica, muy humillante para el fútbol argentino, es la primera vez en eliminatoria que se pierde por 6 goles, 5 en realidad de diferencia, igualando lo que fue la derrota con Colombia, la Argentina fue babuleado, humillado por Bolivia, en la fase, Argentina recibió una paliza histórica al caer 6 a 1 contra Bolivia, el equipo de Maradona fue bailado por un rival que siempre fue superior, la selección de Argentina sufrió la peor goleada de su historia y fue humillada, como dicen, de la lucha, Bolivia, el resultado histórico le metió 6 a 1 a la selección argentina de Maradona, Bolivia se convirtió hoy en Noticia Mundial al golear 6 a 1 a la selección de Argentina dirigida por Maradona. Maradona entiende que cualquier seleccionado pudiese representar enfrente a Bolivia y va a sufrir lo que sufría en la selección argentina, sobrepasado en todos los aspectos, superada en todas las líneas de juego, en lo táctico, en lo estratégico. Este es la mejor goleada de la selección boliviana de fútbol. Maradona, 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 Mar ¡Suscríbete al canal!